Saif al-Islam Gaddafi celebraba junto a sus partidarios en agosto. Pero este sábado las nuevas autoridades libias informaron que atraparon al hijo del fallecido exdirigente libio, Muammar Gaddafi, en el sur del país. Saif al-Islam, de 39 años, que fuera presidente de la Fundación Gaddafi, es buscado por la Corte Penal Internacional, la CPI, por crímenes contra la humanidad, presuntamente cometidos desde el inicio del levantamiento contra el régimen de su padre a mediados de febrero. Un portavoz de la CPI indicó en la AIA que la Corte estaba tratando de obtener información oficial del arresto. De todas formas, el Consejo Nacional de Transición, el CNT, compuesto por ex-rebeldes que derrocaron al régimen de Muammar Gaddafi y dirigen actualmente el país, aún no confirmó si Saif al-Islam será entregado a la CPI.